Jaime Mayor Oreja ha presidido el acto de la fundación One for Use, que busca mejorar los derechos relacionados con la vida. Oreja ha hablado de una crisis de valores generalizada en la sociedad actual y derivada también de la crisis económica y ha llamado a una regeneración moral. Yo creo que este acto fundamentalmente es un grito a la no resignación. Es un grito, decimos, no nos resignamos. Hay una moda dominante, pero no nos conformamos, no nos resignamos. Queremos dar esta batalla. Estas han sido las palabras de Jaime Mayor Oreja, que es presidente de la Aceleración Europea de One for Use, que recogió dos millones de firmas en 2013 para exigir a la Unión Europea el cese de la financiación a acciones que acaben con vidas, ya sea la eutanasia o la destrucción de embriones humanos. Es la consecuencia de una iniciativa popular europea que, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, permite llevar a las instituciones europeas determinadas iniciativas. Oreja ha llamado a reformar los valores y ha asegurado que el derecho a la vida es de máxima importancia. La crisis es de carácter moral, es una crisis de valores. No solo es una crisis económica, no solo es una crisis financiera, no solo es una crisis política. Una iniciativa respaldada por la ciudadanía que busca una mejora en los derechos como horizonte más próximo. Para el venezolano TV España, David Martín.